bienvenidos de nuevo a otro vídeo y nada gente lo que os traigo es una rutina para piernas vale para todos esos cales técnicos que se quejan de que no les crecen las piernas vale así que os voy a estar dando diferentes ejercicios que de verdad vais a notar las piernas bombeadas vale así que esta rutina es para piernas vale importante como siempre darle un buen like si quieres que vaya subiendo más rutinas también darle mucho al botón de suscribirse vale importante activar todas las notificaciones ya que voy a estar subiendo más rutinas en el canal vale y como también digo siempre seguirme en instagram ya que por ahí estoy más activo vale día a día de la gente vamos a darle a la rutina a la rutina Why does it feel like I'm dreaming Why can't I recover I can't breathe, I can't see You can't be open enough You like me, you like me Broken but half the line You like me, you like me Broken but half the line You like me, you like me I don't know if I'm changing over In the moonlight I Gotta kill this feeling, it's over So I start to come alive I don't know what's yours to control me I'll let it go, another soul is underneath I don't really care about this all It's the fall that kills me With our back against the wall Just feed the beast and you'll see Wait for me I don't want to die inside my reality Wait for me I don't want to die to remember me Wait Wait for me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!